¿Cómo te encuentras en Ciales? ¿Cómo te encuentras en Ciales? Y vienes a improvisar Hoy tú tendrás que aguantar Hoy mis lluvias torrenciales Porque es mis signos vitales Porque es mis signos vitales Hoy llenan la fuente Y si vas a mi creciente Tendrás mucho que aprender Y si yo llego a crecer No vas a cruzar el puente Si hasta Ciales yo llegué Si hasta Ciales yo llegué Hasta aquí a compartir Pues eso quiere decir Que el puente ya lo pasé Hace rato te gané Hace rato te gané Yo soy un cantor potente Soy el río cual corriente Pero si yo estoy parado Al cruzar al otro lado No vas a pasar el puente No vas a cruzar el puente No vas a cruzar el puente Y te encuentras a mi lado Y te encuentras a mi lado Pero tú no has regresado Y de eso eres consciente En la trova de Vicente Si no sabes caminar Y si no sabes nadar No vas a cruzar el puente Si tú vas para mi zona Si tú vas para mi zona Amor Obis a correr Jesús tendrás que coger La ruta de Baragona Porque si esto me apasiona Ante mí eres prepotente Y con el verso elocuente Al pasar por Orocovis Si tú vas para Morobis No vas a cruzar el puente Si tú vas para Morobis No vas a cruzar el puente Más si yo quiero llegar Más si yo quiero llegar A tu tierra prometida A la que te dio la vida Pues José, yo sé nadar Pues yo puedo atravesar La montaña descendiente Y espero seas consciente Que si crezco en la poesía Como un día creció María No vas a cruzar el puente Yo sé que María creció Yo sé que María creció Y voy a decirte aquí Que Jesús aún así Amor Obis no llegó Sé que mi beso apretó En la rima subconsciente Y con rimas de mi mente Si nada de forma sencilla Y te ahogas en la orilla No vas a cruzar el puente Y te ahogas en la orilla No vas a cruzar el puente Sabes que si yo me ahogo Sabes que si yo me ahogo José, me ahogo por ti Pero yo te cruzo aquí Y te llevo al desahogo José, porque por ti ahogo Porque eres eficiente Tú eres muy inteligente Lindos son tus decimales Y si yo te adopto En ciales No vas a cruzar el puente Si hacia mí vas a cruzar Si hacia mí vas a cruzar Y te ahogas de seguro Ande la gente, te juro Que yo te voy a ayudar Del río te voy a sacar Aunque me sepa en mi negro Porque en mí tú estás latente Y te digo en este vento Si soy cialeño también No vas a cruzar el puente Si soy cialeño también No vas a cruzar el puente Oh, el ruiseñor morobeño El ruiseñor morobeño Era un hombre del pasado Porque a espaciales ha llegado Y ahora es ruiseñor cialeño Miren qué grande el diseño De un hombre independiente Hoy yo bebo de tu fuente Hoy aquí esquivo la guerra Y si tú estás en mi tierra No vas a cruzar el puente Jesús, oye en estas penas Jesús, oye en estas penas Aunque yo sea morobeño Como mi abuelo es cialeño Si Alex corre por mis venas Si Alex está en mis verbenas De una manera decente En mí este pueblo es presente Y como tú eres mi amigo Jesús, si te vas conmigo Vamos a cruzar el puente Jesús, si te vas conmigo Vamos a cruzar el puente Bueno, los muchachos Se les piden el verso alternado ahora Jesús y José Lito, ¿ok? Y con esto cerramos la participación Yo creo que de los trovadores Porque llevamos más de dos horas Aquí pegados Lo digo por los músicos mayormente Ya damos terminación Ya damos terminación Porque hay que terminar Y el puente hay que cruzar Para ir a un de ton y color Para hacer una canción De una manera elocuente Y si es que hay tanta gente A este pueblo yo me integro Y si es para ir a toro negro Vamos a cruzar el puente Si es para ir a toro negro Vamos a cruzar el puente José, José, maestro Bueno, el aplauso para estos dos jóvenes Te llevan de mucha alegría Mucha alegría, mucho orgullo El aplauso grande para estos dos jóvenes Trovadores